Aunque oficialmente el viernes es el último día de labores correspondiente a este ciclo escolar, las escuelas ya concluyeron sus actividades académicas. Durante esta última semana, las escuelas aprovechan para realizar diferentes festivales, así como exposiciones de lo aprendido durante el ciclo, sobre todo en las primarias de la capital. Según información oficial, 192.642 alumnos de educación básica dirán adiós a las aulas, sumándose a los 36.011 de media superior y 32.764 de nivel superior, quienes también concluirán con sus programas de estudios. No obstante, los poco más de 15.000 docentes con los que cuenta actualmente la Secretaría de Educación continuarán trabajando en las actividades que se realizarán en el ciclo escolar 2017-2018, de los cuales 10.797 pertenecen a la educación básica, 2063 al bachillerato y por último 2.764 al nivel superior. Cabe destacar que será en próximas fechas cuando la Secretaría de Educación anuncia el listado de escuelas que utilizarán el calendario escolar de 185 y 195 días. Con imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.